El Real Garcilaso es un club de fútbol de reciente creación, de la ciudad peruana de Cusco. El Real Garcilaso fue fundado el 16 de julio de 2009 bajo el nombre de Asociación Civil Real Atlético Garcilaso, por una iniciativa de Julio Vázquez Granilla en la ciudad del Cusco. El club es uno de los equipos peruanos, que cuenta con una sede institucional propia denominada Casa Celeste, ubicada en la urbanización Huancaro. En 2012 adquirió un terreno de 40 hectáreas en el distrito de Oropesa, donde viene construyendo su estadio y su sede social. En su primer año en la segunda división distrital del Cusco salió campeón, con lo cual ascendió a la primera división distrital. Durante el año 2010 fue campeón distrital, provincial, y departamental del Cusco. En ese mismo año llegó hasta la etapa nacional de la Copa Perú, donde fue eliminado por el sportivo Huracán de Arequipa. Inició su recorrido en la Copa Perú 2011 desde la etapa regional, ya que el año anterior había sido eliminado en la etapa nacional. En su grupo, quedó primero y accedió a la etapa nacional por segunda vez en su historia. Ese mismo año en la etapa nacional, se coronó campeón en el estadio Alberto Gallardo de Lima ante el Pacífico FC. De esta forma Real Garcilaso accedió por primera vez a la primera división del Perú. En el 2012 inicia su participación en el campeonato descentralizado. Culminó las 44 fechas quedando primero en la liguilla B que le dio el derecho a jugar los play-off frente a Sporting Cristal, partido que pierden y obtienen así su primer subcampeonato de la Copa Movistar y la clasificación a la Copa Libertadores 2013. En su primera participación en la Copa Libertadores 2013, realizan una gran campaña, logrando superar la fase de grupos, y en octavos de final superan al Nacional de Montevideo en los penaltis. En cuartos de final se ven superados por el Independiente de Santa Fe de Colombia. En 2013 y 2017, logran de nuevo hacerse con el subcampeonato de la Liga Peruana, realizando extraordinarias campañas. A fecha de 2018, cuentan con tres participaciones en la Copa Libertadores y uno en la Copa Sudamericana. El club disputa sus partidos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que se ubica en Cuzco a 3.366 metros de altura y tiene un aforo actual de 42.056 espectadores. Se puede decir, que en sus pocos años de existencia, el Real Garcilaso ha experimentado un crecimiento espectacular, convirtiéndose en uno de los clubes punteros de Perú. Gracias. 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 Gracias.